El presidente de Chile Alimentos ¿Qué quiere decir esto de Chile como potencia alimentaria? ¿Qué rubros son los que involucran y que finalmente seamos potencia mundial? Bueno, ya exportamos 12.000 millones de dólares a todo el mundo, a más de 170 países, de distintas cosas. En ellas están los vinos, están los salmones, está la fruta, están los alimentos elaborados. Y de tal manera que hoy día a nivel mundial sí tenemos una presencia en las mesas en todos los días. Y la idea es potenciarlo en qué sentido, en que sean más de calidad, con mayor valor agregado o mayor cantidad, en volumen o en calidad. No, yo te diría que Chile más bien en calidad. Chile tiene una gran fuerza en alimentos sanos, pero más caros. De tal manera que hay una población mundial que está creciendo muy fuerte y también una preocupación por la salud que está creciendo a medida, además, que la gente tiene más edad. Entonces, ahí Chile tiene una oportunidad enorme, incluso para duplicar esa cifra. Nosotros creemos que va a crecer el rubro de alimentos muy fuerte en los próximos años. Si estamos hablando, por lo tanto, de exportaciones, el tema del dólar para esta industria o para esta Chile potencia alimentaria es muy importante. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se soluciona el tema que cada cierto tiempo baja y dicen los exportadores que no es competitivo? Efectivamente, el dólar es una preocupación del sector. Nosotros, todas las exportaciones son en dólares y eso afecta fuertemente, digamos, la fuerza con que nosotros podemos abastecer los mercados mundiales. Pero yo te diría que no es solo el único tema. Es tan fuerte el crecimiento que viene en términos de los próximos años que creemos que el sector va a superar, digamos, ese momento difícil. Es decir, que el dólar va a dejar de ser un issue tan, tan relevante. Es decir, que el dólar va a dejar porque es relevante. Pero no es que yo no soy partidario de que si el dólar va a venir una crisis definitiva y este negocio va a dejar de existir. Chile tiene una condición demasiado fuerte en un tipo de alimentos que son instituibles de aquí para adelante. Usted también nos comentaba que la idea es exportar productos agroalimentarios con valor agregado, ¿no es cierto? Por lo tanto, son bastantes alimentos de nicho o específicos, ¿no es cierto? Pero no tanto. En el fondo, si tú vas a vivir a un supermercado, todo eso son productos... Se está especializando. Tú tienes alimentos, no sé, para deportistas, alimentos funcionales, distintos tipos de alimentos, más sanos. Pero Chile va a estar más cerca del consumidor, eso sí. De ser un productor de grandes volúmenes va a ir más cerca a la mesa final. ¿Y cómo ven ustedes que va a ser el negocio en los próximos años? Le pregunto porque mercados importantes como, por ejemplo, Europa, Inglaterra, Francia, a partir de enero del próximo año, Inglaterra, a partir de enero del 2012, van a empezar a exigir la huella de carbono. Y para eso nuestra materia energética es muy importante. ¿Cómo le influye a ustedes al sector y cómo lo ven también de acá al futuro? Bueno, el hecho de ir a productos de mayor valor agregado nos ayuda en eso. Al ser productos más caros, la proporción del flete es cada vez menor. Nosotros vamos a ir a productos... Tengo en la exposición, incluso mañana hacemos un seminario importante en el sector, se llama Chile Potencia Alimentaria. En la medida que nos acercamos más a la mesa, por ejemplo, una manzana que vale 16 centavos, nosotros vamos a ir a productos de 30 dólares por kilo. En la medida que tú ya lo haces desigratado, lo haces en jugo. Entonces, el flete es cada vez menos importante. Pero obviamente la matriz nuestra chilena tiene que ser también adecuada. Tú vender alimentos necesitas imagen. Tú comes alimentos de país con imágenes. Y en esa imagen Chile quiere tener un... Nosotros necesitamos que Chile sea reconocido como un país serio y productor responsable con el medio ambiente también. Por lo tanto, ¿está de acuerdo con que se haya desechado, por ejemplo, el tema que ha estado todo el rato en carpeta de la central Barrancones? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque nosotros tenemos que respetar nuestra diversidad y los aspectos que hace en especial a Chile son en un... Cuando tú vendes un alimento, eso es ser respetuoso con el medio ambiente, es un activo, digamos, que hay que cuidar. ¿Usted está...? Independiente que creo que también la materia energética tiene que ser eficiente y tiene que ser de bajo costo porque nosotros al final procesamos, usamos plantas, usamos energía, vamos a tener que... Nosotros necesitamos duplicar nuestra capacidad instalada en los próximos siete años. Nosotros estamos a lo largo de todo el país y vamos a necesitar energía también, energía barata. Es difícil compatibilizar ambos temas. Pero yo creo que de alguna manera todos los países lo van logrando, digamos. A través, claro, de una mayor política tal vez de eficiencia energética. Pero más allá de eso hay otro tema que ha sido importante en el mundo que es el tema de los salmones. Usted también está en Invertec, una industria que fue cuestionada en los últimos años por su manejo sustentable, precisamente, donde luego surgió ELISA. ¿Cómo ve usted el futuro de la industria y cree que realmente van a volver a repuntar la industria salmonera en Chile? Bueno, yo estoy convencido de eso. La experiencia de ELISA fue muy dramática. Nosotros cambiamos toda la forma de producir. Y sobre todo era una legislación que no estaba preparada para contener un virus. ELISA al final es un virus. Y no teníamos ninguna contención en términos de la legislación. Y hoy día la ley cambió totalmente y se hizo una ley pensada de tal manera que puedas contener un virus. Como son seres vivos, los salmones obviamente tienen enfermedades. Y eso era parte del desarrollo que había que tener. Noruega le pasó lo mismo hace 15 años y con la legislación que tenemos hoy día nosotros creemos que esto se va a recuperar de todas maneras. Se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde y a qué hora de mañana el seminario? En Casa Piedra a las 8 y media, a partir de las 8 y media, vamos a tener ahí a todos los sectores alimentarios viendo su visión de lo que falta por hacer para convertir y para asegurar de que Chile siga siendo una potencia alimentaria. Y en este sector también entró ahora último el vino y la leche. Exactamente. Por lo tanto, todos... Ellos han asimilado de que son alimento y que están en la mesa del consumidor. Por supuesto. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias, Mati. Muy amable. Gracias. Y con esta entrevista entonces terminamos este martes en Agenda Económica. Pero como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile. ¡Gracias!